Pero baila mi plena Yo la prefiero señores porque nací en mi país Y yo la llevo en la sangre y el orgullo es para mí de honor Baila mi plena, siempre la buena Nosotros los porincanos que estamos muy orgullosos Porque bailamos la plena y sabemos que de todo un poco Baila mi plena, siempre la buena Baila mi plena, mi plena buena Con esta tela Baila mi plena Baila mi plena, siempre la buena Baila mi plena, siempre la buena Porque canté Me gusta cantar el mambo, el merengue y la tamborera Pero más bailo mi plena Porque nació yo en mi tierra Baila mi plena, siempre la buena Baila mi plena, mi plena buena Porque cantela Baila mi plena, siempre la buena Baila mi plena, mi plena buena Porque cantela Baila mi plena, siempre la buena